Tal y como se lo decíamos, hace algunos momentos Marvin García se ha desplazado hacia el área de Zipacate en Escuintla, donde varias comunidades se han visto afectadas debido a las inundaciones. En este momento se encuentra en uno de estos lugares y nos informa. Buenas tardes compañero, buenas tardes amigos televidentes de TN23. Continuamos con esta cobertura, acompañando a las autoridades para la entrega de insumos a las personas afectadas por las inundaciones. Es lo que nosotros les estamos llevando en este momento en Zipacate. Observen ustedes las viviendas, potreros totalmente inundados. Acá así es el escenario que se puede observar hasta esta hora. Y también a la expectativa que las lluvias continúen, situación que pone en manifiesto el peligro para muchas familias, quienes ya no quieren que llueva más porque el desbordamiento del río, el crecimiento, la acumulación del agua, esto ha perjudicado a muchas personas que han perdido varios artículos de sus viviendas. Vamos a conversar con representantes de la comuna, de esta localidad de Zipacate, con la representante de comunicación, de relaciones públicas, para que nos pueda dar detalles cuánta es la ayuda que ya se ha dado y qué es lo que se espera todavía para poder proporcionarle a las personas. Coméntenos por favor. Muy buena tarde, muchísimas gracias. Pues yo creo que ustedes mismos han podido observar la situación que se está viviendo. Estamos precisamente ubicados en el sector de las parcelas de acá de Zipacate. A un poco más de 48 horas de presencia de lluvia, este es el nivel que ha subido el agua en este sector. Y ahorita ha calmado por el momento, pero el cielo aún se encuentra nublado. Esperemos que por la tarde puedan haber más lluvias y esto pues aumente más el nivel de agua acá. En este momento pues el gobierno municipal de Zipacate ha estado brindando el apoyo con la distribución de agua, porque ustedes bien lo han visto, los pozos pues se colapsan y los pozos se inundan, realmente se contaminan también con el agua de lluvia. Entonces hay que apoyar a las familias con poder tener ese vital líquido, agua limpia para el consumo, especialmente de todos los vecinos. Y también pues ya se está gestionando otro tipo de ayuda que se pueda proporcionar para los vecinos que se han visto más afectados. Estamos hablando de alimentos y ropa o medicina. Eso ya se está trabajando porque sabemos que la seguridad alimentaria pues es uno de los pilares fundamentales de este gobierno municipal y realmente pues tenemos bodegas con alimentos que se pueden servir para entregar a las familias que ahorita se están viendo vulnerables y afectadas con las inundaciones, porque han visto que el ingreso a estas comunidades pues ha sido muy costoso. Entonces las familias ahí sí que se quedaron con lo poco que tienen en casa de alimentos porque les cuesta salir e ingresar a sus comunidades y a sus viviendas. Nosotros tuvimos que utilizar un cayuco para llegar a otras comunidades. ¿Así están varias? Así están varias, incluso se ha utilizado el apoyo. También pudieron observar de alguna carreta con caballos que es lo más factible que se puede hacer para ingresar hasta las viviendas que están en lo más profundo y lo que está más afectado. Ya los vehículos ya no pueden ingresar, entonces hay que usar cayucos, hay que usar lanchas o hay que usar otros recursos para poder ingresar hasta los hogares que están más afectados. Muchísimas gracias. Continuamos con esta cobertura. Acá lo puede llevar en su pantalla. Y algo que nos han comentado en el recorrido que hemos realizado y el cayuco cuando lo utilizamos también, es que los vecinos indican que coloquialmente hablando, dicen los patojos, en horas de la tarde lo que hacen, agarran atarrayas y tiran. Y la misma, agarran peces también y camarones. Y eso es lo que llama la atención. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cada año sucede este fenómeno. El crecimiento, si usted lo puede observar acá, es bastante. Las casas, como ya las personas, pues han sido trasladadas para otro lado. Y por donde nosotros avanzamos, pues también es más profunda el caudal, es más la acumulación de agua en este sector donde nosotros nos encontramos. Vamos a quedarnos por acá porque precisamente pasa el canal muy cerca y esto puede afectar, pues esto se satura también el crecimiento del mismo y ese se desborda y esto provoca también las inundaciones en todas estas comunidades acá en Zipacate, donde estamos nosotros en Escuintla. Y nosotros estaremos dándole esta cobertura porque estamos a la expectativa que si las lluvias continúan en horas de la tarde y noche, pues esto podría complicar la situación. Panorama que también, como este, han indicado que en el puerto de San José, en algunas calles y avenidas de ese sector también están inundadas. Y pues también nosotros podríamos tener imágenes posteriormente desde ese punto. Y como esto, que nosotros estamos llevándole toda esta cobertura desde acá de Zipacate, nosotros continuaremos a la expectativa para más historias con las personas y testimonios de estas personas que han perdido todo y sobre el panorama que ellos están viviendo. Como usted puede observar, acá solo con esto finalizamos. La madre de estos cachorritos los han dejado acá. Los ambos también se fueron de acá. Y pues ellos se quieren lanzar, quieren caerse de este lugar. Pues tienen semanas de haber nacido y ahí están. Y lo pusieron en altos porque solo ahí a ver qué sucede, ¿verdad? Porque las personas, los propietarios no se encuentran dentro de esta casa y aquí llorando los cachorritos porque la madre se ha ido, se ha retirado a buscar comida y para poder alimentarse y darle también amamantar a sus cachorritos que han dejado ahí. Parte de las imágenes de lo desolado que está acá porque las personas tuvieron que salir a otros sectores es parte de las historias que nosotros podemos llevarle desde este punto de las inundaciones. Juan Carlos Calderón en cámara. Yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. Vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Marvin, por brindarnos el panorama que se vive allá, por supuesto, también la situación complicada para las familias. Sin embargo, las autoridades también están tomando cartas en el asunto para evitar una tragedia. Teníamos acá justamente la ayuda que están llevando a las familias que se han visto mayormente afectadas hasta este día debido a las inundaciones.